Ay, viene mi nena Ay, viene mi nena Qué linda está Con su minipada Qué linda está Ella muy bien sabe Que mucho la quiero Y a pesar de eso Yo vivo soltero Ay, viene mi nena Qué linda está Qué linda está Con su minipada Qué linda está Qué linda está Ay, viene mi nena Qué linda está Qué linda está Con su minipada Qué linda está Qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso yo vivo soltero Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está El amor de mi nena Jairé ¡Queronda! Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Tu mamita dice que pronto me case Porque ya me aviso contigo mi niña Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda que linda está, que linda está Ahí viene mi nena que linda está, que linda está Con su mini palda que linda está, que linda está Con su mini palda que linda está